El gobierno departamental logró gestionar 15 mil millones de pesos ante la empresa petrolera Párex para Arauca. Estas obras estarán con la figura obras por impuestos. El gobernador del departamento de Arauca dio a conocer varios proyectos desde el municipio de Saravena y que es uno de los más beneficiados por el programa con enfoque territorial. Y otro de los triunfos que aunque ya se había anunciado, pero queríamos hacerlo hoy desde acá, desde Saravena, porque es el municipio que mayor se beneficia. El año pasado nos propusimos una tarea y es de poderle llegar al gobierno nacional y hacer sentir de que Arauca también es Colombia. Desafortunadamente, el centro del país ve a Arauca como que aquí finaliza Colombia y nosotros los araucanos vemos aquí comienza Colombia. Es por eso que estamos trabajando de la mano. Y quiero resaltar la excelente articulación con los siete alcaldes en el departamento de Arauca. Todos estamos hablando un mismo idioma, con los 11 diputados, con todos los equipos de gobierno, tanto departamental como municipal, y con cada uno de los concejales de los siete municipios del departamento. Esta es una sinergia y eso nos ha facilitado poderle llegar al gobierno nacional que todos estemos hablando el mismo idioma. Muchas veces en los gobiernos ocurre que el gobernador va por un lado y el alcalde va por otro. El gobernador dice una cosa y el alcalde dice otra. En este caso, todos estamos hablando y eso nos ha facilitado poder tocar puertas a nivel nacional. Según el gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cineros, con los alcaldes de Fortul, Arauquita y Saravena, se logró conseguir los recursos del acueducto del sector Río Chiquito. Aquí, una de las gestiones que realizamos con el alcalde Javier Cabrera de Fortul, con el alcalde Telívar Torres de Arauquita y con el alcalde Wilfredo Gómez, que hoy se encuentra aquí presente, es poder seguir avanzando en ese sueño que tiene la comunidad del Piedemonte y es el acueducto de Río Chiquito. También se logró conseguir 15 mil millones de pesos con la empresa Pares por obras por impuestos. Y como estamos tocando puertas en todas las entidades, le tocamos las puertas a la multinacional Pares. Y quiero extenderle el agradecimiento, como se lo dice de manera presencial, ayer en la ciudad de Bogotá, por escuchar esta necesidad y por acogerla y abanderarse de ella. Y hoy, alcalde Wilfredo y alcalde Telívar, podemos decirle que fueron aprobados en obras por impuesto 15 mil 528 millones de pesos, que van a beneficiar a tres municipios del departamento. Y como le digo, esto es un trabajo en conjunto, gracias a Javier Cabrera, alcalde de Fortul, a Telívar Torres de Arauquita y a Wilfredo Gómez de Saravena. Hasta el momento, los municipios que se han beneficiado son Fortul, Saravena y Arauquita del Piedemonte Araucano, con estos proyectos. Fortul, Saravena y Arauquita del Piedemonte Araucano, con estos proyectos.